Los atajos, bandas, comparsas, cuadrillas de negritos y de payitas de la costa central del Perú fueron declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La distinción se realizó durante la décimo cuarta reunión del Comité Intergubernamental para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de dicha organización. La delegación peruana que participó en la reunión, celebrada en la ciudad colombiana de Bogotá, estuvo integrada por Lucía Bayumbrosio y Ricardo Coronado, danzantes negritos y payitas del distrito El Carmen Ica y Miguel Ángel Hernández, especialista en la dirección de Patrimonio Inmaterial. Tengo 25 años danzando y es verdaderamente un orgullo que hoy día, a nivel mundial, se reconozca esta herencia maravillosa de cada uno de mis ancestros. A todos y a cada uno de los que ahora mantenemos nuestra cultura viva, gracias. El atajo de negritos y payitas son expresiones artísticas que consisten en ejecución de diversas danzas en base a zapateo, canto y ejecución de instrumentos de cuerda, violín y guitarra, respectivamente. Perú cuenta ahora con 10 expresiones inscritas en esta lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. ¡Felicitaciones a nuestros hermanos de Ica! Es una distinción que comparte todo el Perú.